Bienvenidos al Draw My Life sobre las 5 manías más extrañas. Las personas tenemos manías, aunque algunas son más raras que otras. Una manía es un impulso obsesivo que no llega a ser tan fuerte como una adicción, pero que condiciona muchas veces nuestra forma de actuar. La palabra proviene del griego y significa furor o locura. De ahí que se utilicen palabras como maníaco, maniático o manicomio. ¡Bienvenidos al mundo de la morfología! Pero vamos al grano. ¿Cuáles son las manías más raras que existen? Empecemos por una que quizá conozcas, la tricotilomanía. Es un comportamiento irresistible para aquellos que la padecen que consiste en arrancarse el pelo del cabello, cejas o pestañas. Esto produce pequeñas calvas en el cuero cabelludo de las personas y puede finalizar en una calvicie total. A las personas tricotilomaníacas no les importa quedarse calvos porque no pueden evitar quitarse los pelos. Es muy difícil de tratar y está clasificada como un trastorno del control de impulsos. La segunda en la lista es la coreomanía. También conocida como la epidemia del baile. A diferencia de la mayoría de manías, esta se produce en grupo. Uno de los episodios más famosos es el que tuvo lugar en Estrasburgo en 1518. Una mujer comenzó a bailar en la calle sin motivo aparente y otras personas le acompañaron en su danza. Bailaban sin parar, no comían ni dormían. Casi todos murieron de ataques cardíacos o extenuación. Hay varias actas del propio ayuntamiento de Estrasburgo que mencionan estos sucesos. Así como crónicas y anotaciones médicas. Algunos científicos apuntan a un caso de ergotismo. Una infección producida por el consenzuelo, un hongo del centeno. Pero no ha sido un caso aislado. La tercera manía más extraña es la del cartacohetes. Es una tendencia compulsiva a ver mapas en todos lados. Estas personas generan mapas mentales con objetos o alimentos y buscan siempre formas parecidas a los continentes o países. Relacionada con el viaje tenemos también la dromomanía. Que es una obsesión por viajar. Trasladarse de un lugar a otro de por vida. Estas personas comienzan a andar y no hay quien las pare. Algo parecido a lo que le sucedió a Forrest Gump. Recorren largas distancias cambiando de identidad a lo largo de sus viajes. La última manía de la que os vamos a hablar es la de comer cosas raras. Algo común, pensaréis. Lo cierto es que hemos encontrado un caso en el que una mujer tiene la manía de comerse las cenizas de su difunto esposo. Desde su muerte no se desprendía de las cenizas. Iba al cine con ellas, a restaurantes... Pero un día se derramaron y con miedo de dejarlas marchar con el viento, se las comió. Algo demasiado creepy. ¿Y tú? ¿Qué tipo de manías tienes? Déjalo en los comentarios y como siempre los mejores aparecerán en el próximo vídeo. Déjanos un like y suscríbete al canal. Hasta el próximo Draw My Life. Y ahora os dejamos con los comentarios más originales de Stranger Things. Por ejemplo, Clara nos dice No sé qué pasará, ya que tan solo quiero que Eleven tenga el pelo largo y bonito que desea. Pray for el pelo de Eleven. No sé qué pasará, ya que tan solo quiero que Gracias por ver el video.